Grupo Cero Televisión Primera edición Primera edición Madrid 1987 Segunda edición Buenos Aires 1987 1987 1997 2007 30 ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Vuelvas a la más vieja que tenés Cuidado, mirá como se Escribe a los 31 años No, mentira, eso no puede ser Eso no será así ¿Cómo va a inhibir así a la gente de una Así? No será así Aunque se merecen Ser espoliados, porque Acá lo único que te espolió es el dinero Pero nadie te manda a estudiar, nadie te manda a ver Nadie te manda a escribir La primavera de la vida Es la sexualidad Pero yo lo voy a explicar Después de Freud La sexualidad Se agrandó Ya no es más la genitalidad Es la genitalidad La pintura, la lectura La escritura El paisaje La pintura El cine, ¿no? Vieron que Que grande que es la sexualidad Y sin embargo Hay gente En el mundo Que no tiene sexualidad Son los que se mueren rápidos ¿No? Pero no sabemos Porque siendo tan amplia la gama de la sexualidad Siendo tan amplia la gama de la vida Los tipos se niegan A tomar alguna puerta Que va por la vida Que aburrimiento ¿Qué? Que aburrimiento Sí, bueno Mejor no hablemos de usted Porque usted no es buen ejemplo Porque usted es una desviada sexual ¿De acaso lo decía? El libro era Dedico este libro A mis competidores Por el amor de Madrid A los volcanes Entontecidos con mi canto A la pureza vivificante De todo lo nuevo Mujer Dejo en tus labios Diosa de deseos El movimiento sideral Perembne de mi voz No está mal Si un año nací Me ayude Porque si no Así solo no puedo Porque es muy largo Viste, sacaste el micrófono No, no Está ahí Está ahí Que yo soy tío Yo tengo 77 años No jodas Vos no jodas Vos respetar un poco más Te reís mucho conmigo Les conté No tengo un amigo De Bueno, un amigo Un conocido Pero no somos amigos Que lo vi Lo vi Con mala cara ¿No? Entonces le dije Que siendo que La madre de Joffeyó Y le dije Le pregunté ¿Qué edad tenía? Para decirle Vais a acostar Con esta gripe Usted no puede estar de pie Y el tipo Me vio venir En cuanto me aceleré Y le dije ¿Qué le pasa? Me dice Estoy en un hipólogo Y yo me dice Pero tenga cuidado Que yo soy mucho más amigo Que usted Y le dije ¿Sí? ¿Cuántos años tiene? 57 Yo me empecé a reír Y le dije Yo tengo 77 Soy el tipo desesperado Dígame lo que hace Dígame lo que hace Y le dije Ya se lo voy a contar Y al otro día Lo volvió Y le digo Mire Son dos cosas Las que más tiene el joven Una se la puedo decir La otra no se la puedo decir Así que ¿Quiere que le diga La que le puedo decir? Dígame lo que Bueno Me voy a hacer dos años Que yo hago terapia De lo solo Que le puedo recomendar Que solo el joven es Y se estira la piel Solo la piel de la cabeza Estirar Ustedes miraron Maliciosas Estuvieron miradas maliciosas No Cruz está llorando otra vez La otra no se la voy a contar Porque Después al otro día Le dije que era de los hombres Y me dijo Una otra Y me dijo Una otra Espero que crezcan Porque no sé si puede Tolerar Y dudaba entre dos cosas Decir Le hago el amor todos los días O hay que seguir Con el sal de 30 años Y sentía Que cualquiera de dos cosas Era inmorales Que no le puse Inmorales A ver A ver A ver A ver A Cristina Cifuentes La ha pasado al revés Porque en dos días Se ha envejecido No, yo no envejecí No como No, Cristina Cifuentes Que la ha pasado al revés Que no le puse Que no le puse Envejeció Ah, es mulosa esta Ahora vemos que se ve A ver A ver A ver A ver Mira 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 Yo no dije Que hice un máster No Yo no dije Máster Dije Hámster Cámara Corte Que te voy a hablar de política Madre No Ay, me acabo de olvidar Ah, no Cuando tenía 23, 24 años Estuve en Italia Y tuve una conversación Muy interesante Que encontré tres veces Con un campo mafia siciliano Que yo no sé por qué Yo estaba hablando con él La verdad Sobre las cosas de la juventud Pero él hablaba conmigo Porque decía Tú eres culto e inteligente Tú me puedes entender Yo no hablaba Me contaba Me contaba Y un día discutimos Acerca de un hombre cercano a él Escuchá bien, Rago Un hombre cercano a él ¡Cospedal! A ver si me prestás atención Mierda, eh Bueno Le vamos a la educada esta Entra el tiempo Yo le digo Fulano de tal Cometí un delito Y el tiempo me mira así Y me dice Fulano de tal Es de los nuestros Primero hay que defenderlo Y después joven Tienen que saber Que los nuestros Nunca cometen delitos Bueno, macho 53 años después Pero en Madrid En otro país La Cospedal diciendo Es de los nuestros Tenemos que defenderlo Exactamente igual Que la mafia napolitana Se decía Bueno Ese es el país En el cual viví Y de la otra cosa Que quiero decir Que no sé Yo me siento muy espalido Porque un hombre Que sabe Que no se puede mover El lugar donde está Termina amando el lugar No porque lo ame O porque sea bello Sino porque sabe Que no se puede ir ¿No? ¿Entienden? Bueno señores Nuestra justicia Es peor Que la justicia Alemana A ver si pueden entender Alemania Alemania Escuchen bien Muy moderna Alemania Sí Comparado con la España Bueno, sí Claro Comparado con Cualquier villa Miseria de Buenos Aires O de Montevideo Es más nuevo Y más culto Que el gobierno Modelén Perdón En Buenos Aires Habló Macri ¿No? En Buenos Aires No hay villa Miseria Hay gente Que no quiere Tener una casa Hay gente Que no quiere Comer Fíjate mi mujer Qué maravilloso Estos son muy parecidos Racoín ¿Y sabe lo que dijo Macri? España Es vital Para el futuro Argentino No será No será No será Ese del que está Enamorado Rajoy Que el otro día Dijo algo ¿Qué? ¿De quién? Que Rajoy Dijo algo El otro día En la consulta Del psicoanalista De que había Otro hombre Por ahí Ah De capaz No Rajoy es capaz De garzarse a tu madre Con tal De tener razón Yo nunca vi Un hombre tan pestarudo Además No sé quién dice Que Ciudadanos Está haciendo Un máster De cinismo No sé quién lo dice Si Queda Unida O algún Pero En realidad Los del PP Son los cínicos Porque esta Sin fuente ¿No? La firma Que ella muestra La tipa Que el nombre De María Rosales Pone Esa firma No es mía Dijo Está falsificada Yo no voy a renunciar Porque soy del PP Y lo del PP No renunciamos Nos cagamos En los electores En la madre De los electores Y en cuanto Ser humano Haya delante Nuestro Nosotros Nos cagamos Nos gusta cagar A pesar de que yo Tengo bastante gordita Pero es que Cago un poco Hago fuerza Porque cagar Está relacionado Con mi madre Mi mamá Me ponía La cosita así Y me decía Seca, carna ¿Qué? No Para mamá No Ningún regalo ¿Qué? No Para mamá No No, en serio Brudas Claro Bueno Si alguno No de los Presentes Padece eso Acuérdense Que la mamá murió Y que ya pueden Hacerle casca Para el mundo entero Casca, regalo Y lo que quieran ¿Quién quiere leer? Dale Vamos De otra hora De la dedicatoria Para que se acuerden Vale Vamos a tratar De leer Todo el libro entero El que se quiere Se va Pero en la mitad Vamos a hacer Un pequeño intervalo Doméstico Alimenticio Con una copita de vino Y unos sanguchitos Rejuntados Fue el crudo A comprar Compró lo justo Partido por la mitad No Partido por la mitad No importa Compró lo justo La pesonera Del movimiento En la mitad Dedico este libro A mis competidores Por el amor De Madrid Que quiero decir En paso Que lo destruía Todo Ya no tengo Competidores A los volcanes Entontecidos Con mi canto A la pureza Vivificante De todo Lo nuevo Mujer Dejo En tus labios Diosa De deseos El movimiento Sideral Perende De mi voz Escucha A la pureza Vivificante De todo Lo nuevo Pero son frases Que después El tiempo Cumple Por eso Menazas Tan peligrosas Cuántos libros De gente Desconocida Se publicaron En el grupo cero En ninguno Editorial del mundo Ni en Cuba Después te publicaban Treinta mil ejemplares Cuarenta mil ejemplares Y al cuarto libro Te dan un año De vacaciones ¿Cómo se llama Esas vacaciones? Un sabático Sabático Un año sabático Para que vos te hicieras Tus cuartos libros Bueno Pero Ninguna de Editorial Publicó gente Desconocida Estos se hacían conocer Y publicaban Pero muchos Vaya a ver Si no Cuarenta personas Bueno Y después Como alguna De esas personas Se enviciaron Algunas de esas personas Tienen dos o tres libros ¿No? Sí, por favor Querida No habiendo encontrado Después de intensa búsqueda El tiempo Donde fuera posible Decirte Algunas Palabras Fundamentales Para que puedas Alcanzar En más oportunidades Un estado Creativo Gozoso He decidido Ya lo es Que ese tiempo Sea el tiempo Sea el tiempo De la escritura El encuadre Estas páginas Blancas Donde te iré diciendo Del otro Con mayúsculas Tu mensaje De otros Para otros Hundiéndose en la niebla Acústica que producen Acústica que producen las palabras Como si el mundo Son alcanzar Son alcanzar el corazón Perdón Esto es lo que pasa Actualmente en el gobierno Lo que no puede conseguir Con el diálogo político Lo consigue con el cuerpo De la justicia Estamos atrasadísimos Tendidos sin mirarnos Tendidos sin mirarnos Tendidos sin mirarnos Porque los ojos Son los que ponen Colores a la muerte Sin ojos No hay posibilidad De engaño La muerte Siempre es negra Tu cuerpo Muerto Tendido Y vacío Solo Forma Y belleza Tratando De alcanzar Sin conseguirlo Ese otro Cuerpo También muerto Mi cuerpo A tu lado Pleno Condenado Por tu carencia A poseer Lo que te falta Inalcanzable Cuerpo Muerto Por ser Tu propia voz Su canto Voz De tu voz Palabra De tu palabra Enredadera Atada Sin piedad Sobre ti Ojos Fascinador De la serpiente Ojos Fascinador De la serpiente Ojos Fascinador De la serpiente Robusta Sin razón De las caricias Besos Dejados Librados Al azar En el vientre Perfumado Del alba Escribo Escribo Porque escribo Ya lo dije Hace años No escribo Por amores Y tampoco Amo la belleza Escribo Porque escribo Como la lluvia Cuando llueve O el viento Cuando gime Con naturalidad Como si lo que En mi pasara Pasara Desde siglos El libro se llama Cartas y poemas Estoy pidiendo Que me leas las cartas Yo voy leyendo Los poemas Hasta donde pueda Porque tampoco Tengo tantos años Querida Gracias Gracias Qué juventud Querida Entregado a un destino Que me depara Lo mejor Lo más grande Te escribo Para que no pienses Que riquezas Y famas Me han separado De ti Oh diosa De los encantamientos Más puros Espejismo Todo real Te llamo querida Porque así Han de saber Que te amo Y nadie Andará diciendo Por ahí Que nuestra relación Fue vana O que nuestros besos No eran Lo más puro Del amor Y si hundo Mis manos En tu vientre Es para definir La situación Con mayor claridad El hombre Vuelve a la tierra Y en la tierra Se consumen Miles de historias Que no han sido Publicadas Por eso Te escribo Para que la serpiente De la duda Anide para siempre En nuestros corazones Un poema Para que nuestros cuerpos Sean inmortales En ese silencio Del amor O un gran amor Tal que alguna vez Inmortalice Algún poema Oh querida Querida Cuantas veces Me desmoroné En tus labios A veces Llevado simplemente Por las horas Del día Caía sobre vos Amada Desde grandes alturas Siempre en el medio Preciso De una frase Sin saber Lo que quería Decir todavía Pero intuyendo De sesgo Algún final Siempre me faltaban Palabras Siempre había Algo indecible Entre nosotros No era el sexo Sino la historia Sangrante y cruel Que lo hace cantar No eran de carne Nuestras historias Aunque se grabaran Sobre nuestro cuerpo Cuando amanecía Tus brazos Se quebraban Sobre la lluvia Y un llanto Infinito Nos acogía Para morir Cuando amanecía La luz Hacía trizas Nuestra soledad Hace 30 años Aquí hay un poema Pequenito Que yo ahora Recito actualmente En todos los recitares En todas las Cuando vamos a bailar Con Virginia Que es cuando envejezco Cuando mi piel se caiga Porque soy incapaz De sostenerla Entonces Mi palabra Levantar la voz Agonizando El canto Se hace más fuerte Que viviendo Estoy aquí Hace 30 años Así que hace 30 años Estoy agonizando Cuando les empiece a decir Me voy a morir Calculen 30, 40 años Entonces No van a empezar A hacer cagada Enseguida Es inmortal Fui lo que se dice Un buen fenicio En todo Fui Lo que se dice Un buen fenicio En todo No era Navegar Por navegar Mi oficio Mi oficio Era Tenderme Entre los puertos Rosa perdida Del perfume Rotos Color de soledad Dejaba en cada puerto Un infinito Brote De locura No estoy perdido De amores Sino de tedio Ya nadie corre Por los peldaños De mi mente Como tú Ya nadie abre Su fuente Con alegría Y deseo Para mí Yo ya no veo En tus ojos En lo profundo De mis manos Navegar Por navegar No es mi oficio Arrancar trozos De la nada Y unirlos En conjuro Ese es mi oficio Silencioso Y tenaz Como de versos Mi oficio No se puede aprender No sabe Es ciego Querida Después de aquel encuentro Donde le confesé Que era ciego Ella llegaba siempre Diez minutos tarde Y un día me dijo Vio que siempre llego Diez minutos tarde Es porque no quiero Psicoanalizarme Más con usted Mire Le di muchas vueltas Al asunto Y no lo puedo soportar Hay algo en su feguera Que yo no puedo tolerar Si usted es ciego Quiere decir Que cuando yo le digo Por ejemplo Hoy estoy hermosa Usted no tiene Cómo constatarlo Y eso Es terrible Cuando le digo Que estoy fea Usted no puede decirme Pero no querida Usted es hermosa Y sabe por qué no puede Porque usted nunca me vio Qué terrible Qué terrible A mí El problema Así como lo planteaba ella Nunca se me había ocurrido Planteármelo Así que si la intención De ella era sorprenderme Esta vez lo había conseguido En profundidad Preferí quedarme callado Esperando sus próximas palabras Ella no me dijo nada Pero lo pensó Mejor me quedo callada Y espero a ver Qué opina el doctor Así Nos quedamos en silencio Durante diez años Cuando ella volvió a hablar Fue para decirme Entre enojada y feliz ¿Cómo me engañó doctor? Usted Nunca fue ciego Recuerdo Lucha feroz Deseos Entre mi piel Y tu conciencia Siempre triunfaba el tiempo Tu aliento enfurecido Era el rocío de la tarde Escupía sobre mí Palabras como ángeles Besos Granadas de locura Con serena voz Te recitaba Los versos donde un hombre Era una seca Lágrima Perdida Tu fuego Era el fuego De los maderos de la cruz Ardías Todo el tiempo Saludos Nos viene vino Una cosa pequeña A ver Está abajo Está abajo No me van a hacer Despacio Para ir a su ritmo No me van a confundir Con un hombre Sí, por favor Querida Un año más ¿Qué importa? Como vino Se irá Ese es el tango Un año más Se importa Como vino Se irá Este año Publicaré varios libros Tengo que tener Una ambición Que se aleje de mí Algo que puesto En el mundo Pueda interesarme Lo suficiente Como para beber La última copa Bailar El último vals Y poner a trabajar Y ponerme a trabajar Como un condenado Fumo Sin saber Que lo hago Y el humo Me lleva por caminos Siempre indeterminados Me entretengo En las volutas De humo Y cuando escribo Y aún El humo tiembla Delante de mis ojos Como si fuera Una mujer enamorada Fumo Otra vez Y una vez más Sin darme cuenta Para dejar pasar Las horas Para darle tiempo A las palabras Que se deseen Entre sí De una manera brutal Un verso De esos Que la humanidad Guarda para siempre Que lo brutal No sea el verso Sino su permanencia Nadie era dueño De sí Cuando nos mirábamos Es que conviene Siempre pensar Lo peor Como la mujer esa Que se escucha Que el médico Viene y dice Señor Le vamos a hacer Una plaquita Y la señora dice ¿De toras? No, no De plata Los médicos Me temen a mí Dice que con los enfermos El trauma Tiene un pequeño catálogo Tiene bronco Neumonía De no sé qué Conmigo es al revés Yo llego y digo Me estoy muriendo De un cáncer en la garganta Un cáncer en los huevos Y creo que en los pulmones Tengo dos cánceres Y me dicen Tranquila No tiene nada Lo que pasa con los pacientes Yo transformo a la gente en buena La verdad Yo te veo por médicos Me tocó la nieve en las espaldas Una palmada alegre Cariñosa Me sentí acariciado por mi madre Fui feliz La nieve Me tocó el corazón Anochece y del día Solo me queda el recuerdo de la bruma Así de frágil Fue todo esta mañana Nieve y carmín Deletriamos con cuidado Cada uno su nombre Yo soy la blanca nieve De tus sueños La petria belleza Del cristal Marina Londra De los valles Amiga De la tristeza De la muerte Yo tuve ganas de decirle Soy el poeta El grande El creador De la palabra mujer Y no le dije nada Este es un poema Que le traen muchos A vos, Jacoba Jarría Que ya está muerto Nosotros lo dedicamos ¿A qué señor Kiki? Nada ¿Quién sabe quién es Talud Y quién está muerto? ¿Quién sabe eso? ¿Quién sabe? No sabe ¿Sabe? ¿Sabe por qué saben? Porque nunca se lo preguntaron Preguntale a Rajoy ¿Quién está vivo En tu gobierno Y quién está muerto? No sé No sé si Puente No sé si No sé No sé No sé quién está vivo Y quién está vivo Está muerto de su momia Es que es muy difícil Es muy difícil Ahora a mí me gustaría Ser tan cínico No sé para qué Porque por ahí Después uno lo puede usar Pero un aprendizaje Con el cinismo Es bueno Y sí Vos calculá que Los cuadros esos Son de Virginia Valdomino En realidad Son facímiles De Gustave Klee Un gran pintor Que por exponer Esta exposición Lo llevaron preso En la época Que él pintó Esta Esta es una reproducción Que hace Virginia Valdomino Y que nos regala Al precio módico De 700 euros El cuadro Y tenemos un clip Que es perfecto Ahí tienen El original colgado Vean el original Y es exactamente igual En casi todos los casos Este poema Les gustaba mucho Tengan cuidado De mirar los cuadros Y escucharme Porque después Es mortal Sobre dosis He viajado He viajado Hombre de piel Como palabras He viajado Por lo que queda Del alma Y no estoy acordado Tristeza agrandada Por sus contradicciones Soy el dolor Del siglo Que no duele Más que la luz Materia que destruye Un simple giro Del lenguaje A la palabra amor Le puse cascabeles Como la lepra antaño A la palabra madre Le puse un cataclismo Entre las piernas Y una belleza Masculina en la mirada Ojos de miel Combiné con mi patria Y me dejé Llevar por la marea Llené el mar De palabras antiguas Y hundí el mar De la mujer Hice una frase De tú Es infatigable locura Toda locura Entre mil letras Al tembloroso Avergonzado sexo Le agregamos torrentes Cataratas Ella existe Ha nacido en mis versos Poesía de fuego Donde el dragón Es ella Y la palabra Te escribo Te escribo Como antaño El hombre se escribía Hago que tu gemido Llego a loca Pariendo la mañana Abandonen tu cuerpo A la noche La noche Tuya con otro Un camino Por tierra Y por mar En un barco Y por tierra, y por tierra, y por tierra un camión mío. Querida, he sabido por tu madre que te gustaría que antes de fin de año rocemos las aristas del espanto. Quiero decirte que la familia es un hecho concreto tal que sin familia es como una ciudad sin agua. Es imposible vivir sin ella, o se la lleva afuera o se la lleva adentro. Quiero decir, ahora, para evitar términos tan sugerentes entre nosotros como adentro y afuera, que la familia está presente en nosotros como forma de modelo ideológico social o bien está consolidada como modelo ideológico inconsciente. Seré, te lo prometo, antes del acontecimiento, entre nosotros, del verbo enamorado, Seré, te lo prometo, antes del acontecimiento, entre nosotros, del verbo enamorado, el arrebato perfecto de una mirada. Tu madre enamorada, encandilada por tu belleza, enajenada de poder transformarte según su algarabía, en su falta, su hombre, su deseo, o peor todavía, su envidia, su desprecio, su lejanía. Antes de fin de año, mi pequeña, quiero hacerle saber que ya no volveremos a estar los dos a solas. El tiempo, para entonces, habrá partido nuestra razón de ser. Un pozo de silencio, el tiempo, entre nosotros, mi deseo, arrancándola brutalmente de mis brazos, empobrecidos ahora por su ausencia. Aleja su mirada de mi mirada, empobrecida ahora por su lejanía, y estrella tu mirada, querida, contra lo que no habrá en tu aurora, ni aún después de los grandes acontecimientos. Contra lo que no podrá ser tu forma, ni aún después de las más bellas poesías. Mutilado, porque mi cuerpo es otro que tu cuerpo, desprestigiado incluso, para tu mirada detenida por el horror de mi ser, impotente de ser mi cuerpo y mi palabra, mi forma y mi sentido. Tu mirada... El niño atribuye a la madre, lo de la madre fálica, no es que la madre le crece nada, la madre fálica quiere decir que el niño le atribuye poderes a la madre que no tiene. ¿Sí? Porque, bueno, porque le da de comer, porque lo marca de noche, porque no lo deja morir. Pero cuando, con la aparición del padre, el tipo se da cuenta que la madre necesita de otra persona que de él. Muy fácil, esto a nadie se lo explicó así. Entonces, en ese momento el niño dice, ah, mi madre no es tan potente. Y la madre pasa, en el niño de ser madre fálica, a madre real. Pero la madre real está desprestigiada. ¿Qué es lo que le pasa a este pobre hombre cuando ella se va? Él dice, no, por favor, lee lo de mi amor. Mutilado. Claro, mutilado, ¿eh? Porque mi cuerpo es otro que tu cuerpo, desprestigiado incluso, para tu mirada detenida por el horror de mi ser, impotente de ser mi cuerpo y mi palabra, mi forma y mi sentido. Tu mirada helada, en un rincón del alma, para siempre. Por el horror de mi ser, impotente de ser, exactamente, tu imagen deshilachada en el espejo negro de la muerte. En el espejo muerto del negro silencio. En el silencio muerto y negro en el espejo. En el silencioso espejismo negro de la muerte, donde tus caderas comienzan a bailar al ritmo de macumba. Negra de magia, abierta, silenciosa, al sonido espectral de los tambores, delicada y altiva, como una rosa entreabierta, puesta en su lugar. Insolente, enamorada de ti misma, y todavía, antes de desear, te abrazas a la muerte, para no morir nunca, condenada. Tu silencio es negro, tu silencio es la señal que te quedó en el cuerpo de aquel abrazo con la muerte, para no morir nunca, para nunca desear, para nunca ser otra que tu voz. Y no queriendo llegar muy lejos, o por el contrario, quiero decirte, que ponerte a llorar, enfermarte gravemente, o enamorarte de algún desconocido, no te servirá de mucho, a menos que puedas entender, que tus resistencias, cuando lo nuestro se trata, simplemente, de una conversación, siempre son exageradas. exageradas. Recuerdo que la primera vez, que me animé a decirte, rodeado de precauciones, que era bonito, conversar contigo, te pusiste a llorar, al estilo de las lloronas sicilianas, interrumpiste el encuentro, antes de tiempo, e intentando pegarme, con la cartera en la cabeza, golpe que esquivé, con un paso atrás, y un directo a la mandíbula, me dijiste con rabia, usted es un desgraciado, al otro día, volviste encandilada, por la posibilidad, de poder sentir, y expresar, esos sentimientos, mientras te desnudabas, pedías perdón, por lo del día anterior, y tus manos, al borde del silencio, me dijiste, usted, es un hijo de puta, no sé por qué se lo digo, pero me hace bien que sufra, sépalo, soy la peor de todas, tengo sarna, voy por la vida, enarbolando mi fracaso, su fracaso, doctor, se da cuenta, conmigo no no puede nadie, yo soy la flema ardiente, del deseo, y no sigo adelante, porque tengo miedo, que usted, me aumente los honorarios, saludos desde el río de la Plata, Argentina, Gustavo Rodríguez, y bendizaba el Oscar, adentro del río de la Plata, ¿están o Japón ayer? ¿O al lado? Desde. Gracias, gracias compañero, che, ya no volvamos, no sabe, bueno, ya no volvamos, a los espantes, a, 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 caerita, 17 metros, de, solamente, era una linda ciudadana, querida, soldado de la noche, vigilo, mi propio pensamiento, guardián en celo de mi vida, amo mi cuerpo en soledad, y sueño por las noches, ser el gran hombre, que se salva, a sí mismo, Ato mis ojos al recuerdo Camino de la mano de mi madre por lentos precipicios Hago el amor con mi mujer a solas Urdo para mí mismo la trampa mortal Me detengo empecinadamente en el pasado Donde no tuve pan, ni paz, ni milagro Que me salvara del horror De niño lo vi todo Pedazos de piel, trozos desparejos de perfume Flecos del amor, ambicionado reposo que no llega Entre tus brazos, entre tus gritos de yegua malherida Tajo de viento, olor y rocío de la mañana Ojos de mula, estancada en silencios La fe en mi hay luz Orquestas de la noche Muda, parábola del hombre Ojo que seguro que fue a robar comida La compañera siempre de la médica Por si se desnude Si yo me quedo sin comer un día me voy arrastrando por el suelo Que hay fortalezas que desconozco El hombre es mortal ¿Qué quiere decir? Que nunca lo puede todo O si lo puede todo Nunca lo puede el todo bien ¿Por qué? Porque son señales de la muerte Si fuéramos perfectos nos creeríamos inmortales En cambio un pequeño refriado aquí Un pequeño refriado aquí Nos va mostrando que en el futuro está la muerte Que de algo hay que morir Y te dicen la gente Los viejos dicen eso Yo soy viejo Pero yo voy a morir Ahora yo le digo una cosa Yo prefiero un viejo enfermo que un viejo boludo No sé ustedes, ¿no? Perfume violento de... A mi madre Perfume violento de ópalo Nevado sal Verde mica Astillada Entre mis labios Madre y piel Ombligo Sangrante manantial Punto sagrado del recuerdo Fui tu cuerpo creciendo Al ritmo De tus líquidos Perfumadas linfas Para mi sed primera Sed De mares olímpicos Sed ¡Guau! 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 Saludos desde Nicaragua Hola, Nicaragua ¿Cuánto hace que nos veíamos? Bueno, no sé Por ahí Tengo Tengo Tres fans En Nicaragua No una Marta Molina ¿Marta? Marta Molina Marta Molina Marta Molina Un abrazo Deletreo tu nombre Empecinadamente Escribo tu nombre Doy vueltas Tu nombre Escribo tu nombre Hago con tu nombre Una canción Enquistado Echo babas A mi alrededor Y crezco Ay, Dios mío No es algo, ¿no? No No voy a manejar Cruz A la hora en mi cara No me dejes, amor Tan solo en estas cumbres Cumpliendo tus deseos Volé tan alto Que más alto que Dios Me siento desolado Más allá del agujero Que vive en ti Limpio Con una libertad Contra la libertad Tremenda Anchura Que no pudimos Tener juntos Espacios Ambiciones Mi soledad Te pertenece Gracias 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 ¿Puedo hablar todavía? Sí Sí Me da miedo De noche Le voy a tomar una almohada En el medio Y tengo miedo Que no me coman Claro Claro Yo no practico el ayuno Porque tengo miedo Del carabalismo Estamos de descubrir Porque estoy un poco gorda Pues mira Llegaron los agujeros Esto Tango Querida Tango Movimiento único Y desparejo Como si fuéramos Mil Haciendo el amor Cada vez que se cruzaban Tus piernas Con las mías Éramos viento Y nube Y todo pasaba Entre mi mano Y tu cintura Crepúsculo Donde mi taconeo Y la violencia De tus tetas Otros ruidos Otros pedazos De carne Macilenta Ponían en la noche De la ciudad Un sonoro ritmo Entre la selva Avena y luz Para esta yegua Entre mis brazos Ginete inesperado De la noche Tango Amanece Siento mi ser Sobre tu ser Aspiro profundamente Tu semen amado Porque tu semen También Es una lágrima Es una lágrima Y borracha Y loca Entre tus brazos Giro Y en el girar Tus ojos Me detienen Y sos mi macho Ella me lo dice Con toda la boca abierta Si querés Me mato Una tarde Cualquiera Por vos Envilecida Y fantástica Hembra Y sol Como si la vida Fuera eso Con paz Final Bueno Pero me mintió Porque esto me lo que fue Fui a los 23 años Ahora tiene 71 Y te voy a catar Eso en la película Es muy bonito En mi única familia Y ellos Avaliamos el tango Ahí al lado del mar Con las velas La verdad Linda película esa En mi única familia La mujer le dice Ofendida Ayer fue mi cumplea Y no me regalaste nada ¿Qué quería que te regalaste? Ni para dónde te regalé La tumba Y estoy en los altos Saluda Mendizaba Hola Mendizaba Este abrazo Acordate que Los pueblos duran más Que los gobiernos Tranquilo Acá en España También Para los españoles El ojo El pueblo Dura más Que el gobierno Así que mejor Que se decidan Por el pueblo Y no por los gobiernos Perdón Está Manuel Menaza También Está Jaime Está así ¿Tenía? ¿Tenía Menaza? No ¿Quién Menaza está? Manuel Manuel Menaza Y Alicia Querida En el rosado Rozagante Espectro Donde el moderno Amor Se deshilacha Es que cuando me dices eso Me provocas No, en serio En el rosado Rozagante Espectro Donde el moderno Amor se deshilacha Muy bien Encuentro tu perfume De mujer Y el tiempo Es irreal Antigua La mirada Y para que no confundas Más filete empanado Con corazón Enamorado Te diré Encanto Espectral Y diurno Como las espléndidas Mariposas De la casa De mi abuela La conchuda María La inolvidable María La de los pelos Los pelos hondos Y los ojos verdes Como una lechuga Recién nacida Huyamos del hambre Veneno cruel Que es simplemente Por una locura Que escribo El ruido De la máquina Me enorgullece Como si fuera Una canción Famosa Que un cantor Famoso Canta para mí Un ruido De lata Contra lata Con variaciones De sepulcros Abiertos A los gritos Nucciales De las babosas Cuando cohabitan Entre los altos Espineles Álados Voy vociferando Lentamente Mi destino Como si mi destino Fuera el destino De los pobres Bestias inmaculadas Que no pudieron Todavía hablar Con ningún Dios Que les explicara El misterio De la vida Como esas pobres Bestias amantes De la muerte Oh Cuerpos Del calor Extremo Perfectas Mariposas Desesperadas Tenues Ruiseñores Alocados Y ciegos Como usted Cantores De los días Más espectaculares De nuestro proceso De fracasar De nuestro gran Gran error Yo soy El que se hunde Silenciosamente En mí Para que puedas Volar Ya tenéis Alas Vuela para donde quieras Yo sigo en mi rincón A pan y mate El resto es triste Lo cantaré A solas Cuando tú ya no estés Querida Quiero que comprendas Cómo decirle a Dios Que deje de serlo Cuando ya sigo Amado como tal Cuando ella me insulta Es porque me pertenece Cuando ella me injuria Es cuando más me ama Está desesperada De amor Por eso me insulta Tiene celos De las letras De la máquina Porque las letras De la máquina Tomadas en su conjunto Son más que ella Alguna vez dirás Que escribo Porque escribo Y tendrás Tus razones Sin mucho dinero Como para que Las muertes Cotidianas Sean más breves E insignificantes La mejor muerte A mi alcance Es morir escribiendo Se pierden Con la escritura Las necesidades Pequeñas Y el hombre Escribiendo Está hambriento De libertad Más que de pan Y cuando está Hambriento de pan Siempre es algo general Muchos hombres Y millones de niños Mueren Por falta de pan El que escribe Si no lo matan antes Los estados O los medios De comunicación social Termina amando Cosas grandes Praderas inmensas Como las palmas Del cielo Varios millones De piojos Queriendo rescatar El picor Que producen Un verdadero Ejército De piojosos Queriendo rescatar Del mundo La mugre Que padecen Y mientras tanto Una estrella Se parte Entre los ojos De los amantes Y todo es grande Para el que escribe Cometas Enarbolando Banderas invisibles Espacios subterráneos Cárceles abiertas Como brazos abiertos Velocidades Supersónicas Donde cada música Encuentra Su palabra El vuelco De los días Querida Ha de ser Para adelante Nadie morirá Del pasado Mis manos Vuelcan Sobre el papel Palabras Condenadas A morir En mí Desarticulado Aluvión De nuevas Combinaciones Para detener La muerte Del moribundo Solo tu madre Puede más Que la muerte Gracias 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 Alcantan ¿Cómo? Se corta mucho ¿En dónde? Internet ¿En dónde? ¿Con los aires? ¿Dónde él está? ¿Es allí o es aquí? No Hay una canción que hicimos, la chica le dice, el pulsero está tan alto y las casas valen mucho dinero, el tipo es, tú botaste, te lo tienes que aguantar. Uy, mirá vos. Si es Carlos Quiere González. El de Andrés. Está al lado de Carlos. Europa, querida Europa, ¿no te gustaría conocer Europa? Una vez más escucho tangos y estrecho vieja ciudad contra mis ojos. Aferrado a las ambiguas leyes del pasado recuerdo un patio, unas luicinas, un empedrado chueco, una estrellita de cartón entre las cometas. Lo recuerdo todo, el cielo, la troya, rabiosa rayuela y tus pasos de cisne y tu franca deliberada caída en el infierno. ¿No te gustaría conocer Europa? Abro de par en par las ventanas para que la mañana corra por mi casa. No espero respuesta del viento, no espero respuesta del viento ni del suave y alocado perfume que trae el viento de los océanos. Escribo porque escribir es un arte. Y si no espero para mí palabras de amor, el encuentro siempre es feroz, múltiple. Una manada de perfumes futuros contra los perfumes del pasado. Un tango y su vaivén. ¿Te imaginas el vértigo de un paso para atrás y su recuerdo? ¿No te gustaría conocer Europa? Este es un poema que se me escribo a mí mismo. ¿Qué hable? ¿Qué hable? ¿Cómo se cumple la mejor? ¿Qué hable? Podríamos avisar de que ya está en la calle número 2 del realismo psíquico. De la revista de poesía y psicoanálisis Realismo Psíquico. Ya está en la calle número 2, abril de 2018. A las personas que están presentes y no tienen el número 1, le regalan el número 1. Le hacen las pelotas a ver si pueden comprar el número 2. ¿Cuánto es la suscripción mensual? 10 euros. Mensual no, porque cada vez que te llega la revista. Porque la revista es mensual y a veces es bimensual. Cada vez que sale un nuevo número. Si pagas 120 euros son 12 números, no 12 meses. ¡Mmm! Yacintia, Jaime, María Barleta, Benicada Alópez. ¿Quién habla? Cruz. ¿Quién está viéndolo? ¿Quién dijo? Bueno, amor querida, amor, ella conocía todos los oficios, su profesión esclava. Siempre la espera silenciosa, donde deseos desesperadamente le permitan ser. Viajes de luna sobre luna, amplias voces del laberinto, cintura de salvaje domada, cuello de emperatriz, pliegue del viento sobre mi piel. ¿Ustedes saben de qué mueren los viejos? ¿No saben? Del sobrecuidado. Te cuidan tanto, te pillan tanto, te van empujando hacia la muerte. El hombre inteligente te pregunta, ¿por qué mierda te cuidan tanto? ¿Qué enfermo que estaréis? ¿Enferma? De pensar que está enfermo. Querida, doctor, ¿sabe una cosa? Puedo llegar a ser una escritora genial. Ayer a la tarde le dije a mi marido que me había acostado, perdón por la palabra, con usted, con mi psicoanalista. Y yo, ¿sabe doctora? Asombrada, con los ojos abiertos por sus gritos le pregunté, ¿por qué querido es más grave que haya sido con mi psicoanalista? La pregunta detuvo mi corazón, mi pensamiento. La pregunta estaba dirigida a mí. ¿Por qué? Me pregunté yo a mi vez. ¿Habría de ser malo hacer el amor con el psicoanalista? Y entonces le pregunté a ella. ¿Y cómo le fue? Pero si todavía no hemos hecho el amor, doctor, ¿qué me pregunta? ¿Cómo le fue? ¿Sintió acaso deseos de morir? ¿Deseos de ser otra? No, doctor. Usted ya sabe cómo me fue. Se lo digo yo para que usted no se gaste. Si hiciéramos el amor a mí, su pequeña reina, me iría mal. Yo solo puedo con mi madre, con ella en general, con la muerte, con usted, si fuera capaz de llevarme toda la vida con usted. Pero usted es más que un cobarde. Usted es una fruta madura a punto de pudrirse. Ya casi no desea. Y sin embargo, este arrebato que siento por usted, pero no, no podría. Y a usted, doctor, ¿cómo le fue? Hasta aquí, y sin saber del todo por qué, te he complacido más que lo que tu propia salud mental podía soportar, sin sufrir los desequilibrios que en el momento actual te aquejan. Yo he sido tu madre. Y ahora, te pasa como a ese niño que la madre tiene en sus brazos hasta los siete años y después lo lleva al médico porque el niño tiene un retraso para caminar. Acepto sin dilación tus reproches a mi trabajo por no haberme dado cuenta antes de semejante situación entre nosotros para poder decirte inmediatamente que en muchas otras oportunidades que en muchas otras oportunidades hablamos estas mismas palabras. Y quiero recordarte que tú rechazabas la idea, te ponías muy nerviosa, encendías un canuto y por fin me decías que me dejara de decir tonterías. Y que si yo seguía trabajando de esa manera tan brutal, no me volverías a pagar nunca más cinco mil pesetas la página. Hoy no podré llegar hasta el final. Hoy será preferible que guarde cierto silencio. Ella ya dirá cuando diga. Señor, somos las tristes marionetas amordazadas. El tiempo se ha roto. Las horas huyen despavoridas unas de otras. Ha llegado el amor. Los minutos son siglos. Usted es el sol. Su calor llega a mí desde lejos. Cuando estoy enamorada, su luz me acompaña todo el día y gran parte de la noche en mis sueños. Por eso, doctor, yo prefiero odiarlo. Alejarme de usted. Olvidarlo. Marta Montoya dijo, dramatizar al declamar sería profundo. Escuchar de sentir. Dramatizar. Qué bien. Es un convivio ameno. Es un convivio ameno. Una reunión. ¿Por qué? Una reunión. Ameno. Y Laura López dice, yo también estoy y encantada de escuchar este maravilloso recital. Hola, Laurita. ¿Cómo está Málaga? Sueve, ¿no? Mierda. Sueve, no estará tomando sol. No sé de quién fue la idea de comer las perros. Ahora harán conmigo el monumento al Pene. Querido, te lo dije en silencio. No sueltes las amarras. La libertad no existe. Existe el desatino, las sombras, la tonta esclavitud del hombre por sus ocupaciones, por sus sexos. Una colección de ultramodernos, pequeños animalitos y grandes maricas. Soy, te lo dije en silencio, el último padre de Occidente, el último amante, el fin del amor. Entre la muerte y el deseo, hablo la vida. Te nombro, amada, te nombro y no me alcanza con nombrarte. Recuerdo cálidamente tu sangre sobre mi piel, aquel delirio celular, tu cuerpo en mi cuerpo. Hablamos y dijimos que es imposible ser. Recuerdo, sin embargo, bien amada, argucias históricas inesperadas contra la propia vida de los hombres. Tu carne amada, esplendorosa carne, racimos de humanidad por todas partes, llagas, heridas por doquier, sangres entre nosotros, recordando la muerte. Ahora me lo digo, no va más. Soy un artista, una catástrofe del alma, una fe destrozada por la historia del hombre, una fatal encrucicada, estar al lado mío para mí sería suficiente. Un hombre que a nadie pertenezca, con sus propios sentidos, amores, una cadena de palabras, vida, deseos, goce inagotable. El pene, te lo dije, era una imperfección. Deseo del hombre que deseaste que te quedes conmigo, detenida, quieta en el alma, conversando. Quisiera confesarte que soy un solitario. Desde el principio de los siglos, entre fieras, vivo carnes y hartazgos, soy el poeta. En mi cuerpo, profundo y milenario, al borde de los abismos de la locura, escribo lentamente mis versos y miro tu desenfrenada carrera hacia la muerte. Haciendo el amor, el tiempo siempre sobra. Somos millones y millones, miles de siglos, compartiendo mi pan y mis venenos y aún mis tontas preocupaciones. Por el hombre, esta vez, querida, se trata de gozar, de vivir. Basta de experimentos, basta de ser. Deseo que desees, no te necesito. Hagamos el amor. Silví Luján, bravo. ¿Eh? Silví Luján. Hola, Silví. ¿Cómo te va, carita? Bravo. ¿Qué más? ¿Qué vamos? ¿Qué más? Yo no sé si va a ver. Está especialmente inscrito. ¿Este? ¿A ver cuánto? No, aquí. Ah, no se me acuerdo. Bueno. Se echaba de ver si es un problema. De acuerdo. Querida, enaltecido por la sombra de llevar conmigo la poesía, te diré que ella se ha vuelto loca en un tiempo donde ya casi no tiene sentido la revolución. Ella me pide que me mate por ella. Ella, como verás, es una consejera peligrosa. Debemos tener cierto cuidado para no transformarla en una mujer mortal. Para que esto no ocurra, debemos mantenerla alejada de los negocios, del juego, de la sexualidad, del viento de poesía que llevaremos con nosotros los días por venir. A pesar de considerarme el mejor psicoanalista de gente grande y sana, me atrevo a tus pendientes milagrosas, cada vez más profundas y negras. A pesar de considerar mi retórica diabólica entre diabólicos, me animo a tus silencios, más negros aún que tus profundidades. Antes de seguir, quiero aclararte un malentendido. Lo que estamos produciendo en esta conversación no va ni para atrás ni para adelante, ni para arriba ni para abajo, ya que lo que transcurre entre nosotros y en dirección prohibida es el tiempo, el lugar. Y nosotros somos siempre los mismos. Me respondiste a la aclaración con un no sé qué será de mí entre tanta niebla, pero si usted lo dice, algo ha de ser. Y con la violencia de quien todavía no ha llegado al mundo, se desnuda en medio de la página y me pregunta, ¿Quién ha hecho esto para ti? Por mí, le respondí, ni siquiera a usted, he visto a muchos hacerlo para el otro, por el otro. Y que vas a cerrar los ojos para no verme, y que vas a morir todavía más para que mi cuerpo no abrigue ninguna esperanza de liberación, y sus piernas serán tambores gráciles, bailes febriles sobre mi propia manera de ser, sobre mis puntos de vista. Cuando ella cayó derrumbada, partida en dos por su propia energía a mis pies, le dije, Mira nena, hoy que el odio ya me llega a las tripas, te diré quién es la peor. Antes, si tú y ella me lo permites, hablará mi experiencia. Dos mujeres es todas. Quería decir que con dos mujeres alcanzaba para darse cuenta cómo eran todas. El resto fue todo galantería de mi parte. Y como soy grande, tuvimos grandes amores y grandes deseos, y parecía que ninguna otra cosa sería posible. Y sin embargo, te digo a vos, para que a tu vez le digas a ella, que deben tener mucho cuidado conmigo. Soy un hombre capaz de cualquier disociación. Me propongo poder escribir algo que nada tenga que ver con mi vida. Tu amor por ella. Darme cuenta que la que menos podía con la nueva situación fueras precisamente tú. Me deprimió todos los renglones anteriores. Ahora debería poder alejarme de todo, también de mi propio pensamiento. Cuando llegó a este estado, ella se siente agradecida de que por fin, después de tantas vueltas, yo esté preparado para escucharla. Muchas gracias. A ver, Virginia, porque empieza... Usted ya se lo cuenta, hace una paloma despedazada por pequeños deseos infantiles. Ah, gracias. Perfecto. Sí. Querida, usted ya se dio cuenta. Soy una paloma despedazada por pequeños deseos infantiles, por mi ambición extrema de tenerlo todo para mí. Soy la que sufre en vano, el dolor ardiente de la noche y también de la mañana. Cuando consigo alejarme de mí, me sigo viendo a mí misma, retorciéndome, con ganas de hacer pis, temblando de miedo, sintiendo que le estaba transmitiendo mis perversidades. Entonces, porque yo soy perversa, ¿no se dio cuenta cómo me duelen las tetas cuando lo miro? ¿No se dio cuenta que después de hacer el amor, soy la hiena capaz de comerse a sí misma para que nadie la vea sonreír? Soy incurable, doctor. En el centro propio de su inteligencia de la vida, un cáncer maligno, su pequeña nenita enamorada, le envía de regalo esta hermosa mierda tallada para usted. Espero que usted sepa interpretar apropiadamente mi desacuerdo con su lengua materna, cuando pretendo insinuarle que sin mi ayuda, usted no podrá ser famoso o tardará mil años. Mi vértigo, doctor, lo ayudará a crecer. Mis ansias por las pasiones celestiales lo ascenderán al cielo. No temas, doctor, soy una hembra poderosa. Mi madre vive en mi dolor, abierta a los perfumes de la muerte. ¡Bravo! Madre, querida mujer. Una palabra, madre se me impone, como ancho caudal de ceremonias, palabra residual abierta a los abismos. Ya ves, estoy aquí, vengo a entregarle. Vengo a decir que te amaba como un loco, que vos fuiste para mí lo más hermoso. Miles de flores olí desesperadamente buscando tus olores, amor de primavera. Mil pieles encadenadas a mis pieles buscando aquella suavidad perdida. Mil bocas abrí mil veces con mi boca y después otras mil y mil caídas y un millón de palabras envenenadas, ferozmente devoradas para olvidarte. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Se llama ¿Qué harán conmigo, querida? Gracias. ¿Qué harán conmigo, querida conmigo, conmigo que no quiero volver y si quisiera mi ciudad, la roca, partiría su corazón? ¿Qué harán conmigo, querida conmigo, me escribirán postales donjuanescas, donde el progreso se come los paisajes? ¿Escribirán acaso grandes poemas para que resuenen en mi locura las palabras de la alegría? ¿Serán capaces de leer mis versos? ¿Me olvidarán entre los desaparecidos? ¿Me darán un lugar anónimo entre los muertos? Soy el muerto que escribe, el muerto que no vuelve. El peor de los muertos. Querida, ¿qué harán conmigo? Poeta enamorado de la noche universal, vengo de un sur soñado que ya no existe. No tengo patria, ni religión, ni dioses. ¿Qué harán con mis tambores de locura? ¿Cómo apagarán el incendio sonoro de mi canto? ¿A quién le pedirán que condene tanta libertad? Tengo vicios sencillos. Quiero quedarme en mi casa, en Madrid, en mis amores. No tengo patria, ni religión, ni dioses. Es el peor delito, porque es el delito de los hombres libres. Ser libre es un error. Hay que estar encadenado a algo para sentir que se quiere y se ama la libertad. Porque si la tiene toda la libertad, la termina despreciando. Yo con la mujer soy así. Cada tanto tiempo les hago una escena de celos. Pero cada tanto tiempo invento historias para que tengan celos. Invento. No pasa nada con ninguna mujer. Pero ella nombra a una mujer y le digo, sí, claro. Pero yo estoy junto. Nada más que para que ella me vea una escena de celos. Y funciona. Funciona la escena de celos. No pasa nada. 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 Estoy llegando a fin de año. Sierran a estar. Vale. Si. Estoy llegando a fin de año. Jonathan Merlino dice Saludos a todos desde Vicente López Yo nací en el 87 En la Maternidad Santa Rosa Donde usted era director Si no me equivoco en esos tiempos Saludos, maestro Menosa Gracias, ¿quién es? Jonathan Merlino Hola, Jonathan, un abrazo No, yo tuve varias profesiones Fui cantante de ópera Y me gustaba Pegar gritos Para que la jovencita de los primeros padres Ya Nada más que por eso Después también fui vendedor ambulante Vendía cosas Falsas, ¿no? Como los muchachos de la calle ¿Cómo se llaman? Los raperos ¿Qué? Manteros Manteros Manteros, verdad Y también director de la Maternidad Santa Rosa Sí, era director de la Maternidad Santa Rosa Sí, era director de la Maternidad Santa Rosa Que es un muchacho de la Maternidad Santa Rosa Sí, sí 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 Y además, médicamente hice Hice obstetricia por obligación Porque era Formaba parte del servicio de psiquiatría social de una maternidad Entonces, mucha pediatría y obstetricia Trabajamos con los médicos, con las enfermeras y con los pacientes Muy interesante En obstetricia rebajamos el número de cesárea de 8 cada 10 partos a 1 cada 20 partos Maravilla Qué bueno Éramos efectivos, éramos muy efectivos Yo me acuerdo haber evitado una operación cuando el niño viene con el píloro cerrado ¿No? Que es un diafragma que tenemos por acá Por acá De nosis pilórica Acá De nosis pilórica Operamos Y yo me di cuenta que la madre era muy nerviosa Entonces le dije al pediatra de la sala Al jefe de pediatría, pero al médico pediatra, yo era psicoanólica Dije, mira, no vamos a operar Vamos a enseñarle a la madre a darle la teta Entonces, las cuatro psicólogas que había Se abrieron a la madre ¿No? Enseñándole cómo tenía que darle la teta al niño La madre lo apretaba al niño Y el chico apretaba, vomitaba Bueno Exceso de amor Exceso de amor, sí Vino la madre, lo abrazó, le dio la teta y el chico no le vomitó Así, en 15 minutos Una operación quirúrgica grave Porque los chicos se mueren moridos Y que de esa manera Yo trabajé en un medio De Villa Miseria Vamos a llamarla de Chabolas Uno de mis trabajos Entonces, se nos ocurrió El documento único Donde no figuró Porque antes el documento era Miguel Menaza Padre tal, madre tal Entonces, los chicos no tenían padre Que la mía me decía Ningún niño tiene padre Entonces, no se escapa Entonces, era denunciado Con el documento Entonces, nosotros generamos la idea Que después se puso en práctica Del documento único Donde solo figuraba el nombre del niño ¿Sí? Bueno No te podés imaginar ¿Sabés quiénes se resistían? El Estado se resistió Pero se resistían más las madres de los niños ¿Lo sabés? Tuvimos que trabajar varios meses Para convencer a la gente De que el documento único era mejor En pediatría Debe ser igual, ¿no? Bueno Lo que es igual Que en aquella época Que yo trabajaba de médico Son las salas de guardia 80, 70, 90 pacientes Todos esperando ahí Enarbolando desgracias ¿No? En pediatría había Desde las 7 de la mañana Hasta las 9 que llegaban los médicos Había 60, 70 mujeres Esperando con el niño en brazo Que llegaran los pediatras Entonces yo iba antes al hospital Siempre llegaba una hora antes Y en esa hora me dedicaba A caminar entre las madres Y ir resolviendo el problema psicológico ¿Sacaste a tu pibe de la cama? Sí Bueno No tengo donde ponerlo En la cocina La cuna en la cocina El niño no puede dormir Con los padres Y el niño que tiene no va Y así está Resolviendo un problema Y ya Me quería mucho Pensaba Como una persona Tan negante Que fuera esa persona Porque ahora Ahora se desplazó Sin carnaval Que la chula grande Pony ahora que se murió hace poco De la casualidad Que estuvimos internados Juntos en el hospital La primera vez ¿Cómo? ¿Internos en el hospital? No internados No, no, internados No, no, internados Ah, de ahora Hace poquillo Ah, internados Entonces El mismo médico Nos atendía a la doña Entonces Pony le dijo ¿Qué es? ¿Atendés amenaza? ¿Amenaza? Era el único estudiante De medicina Que llegaba en taxi A la facultad Y usaba corbata ¿En serio? El mismo médico Lo mató ¿Viste? Porque Pony era Era un poco provinciano Era más suave Que yo A mí me quisieron matar En el hospital Gracias a Alejandra Que me defendió A muerte Digamos Me defendió A vida Bueno Y yo tampoco Segurudo ¿No? Yo me daba cuenta Cuando algo funcionaba Me daba cuenta enseguida Cuento una anécdota Sí Cuando me operaron Del pulmón Por una ¿Cómo se llama? Enfis de carácter Por un motor mecánico ¿No? ¿Cierto? Entonces Un día empecé a respirar mal A la noche Porque algo no funcionaba Algo no funcionaba ¿No? Las enfermeras Las enfermeras Me querían dar value Porque decían Que tenía angustia Al matarnos La de mi De volver Estaba presente Dice yo Este hombre No tiene angustia Y nunca tuvo angustia En su vida Ya vino al médico Ya vino al médico En un cuadro Si me daban al médico Si me daban al value Me mataban Gracias Bueno Antes de volver A veces Sí De verdad Por eso es mejor Me dejar acompañado Por este asunto Porque te vas salvando ¿No? Hay un tango Con ese estrés Amigo Siempre fuimos En aquella juventud En el trío Mamentado Que pudo haber caminado Por esas calles Del sur Una vez allá en Portones Me salvaron de la muerte Nunca faltan encontrones Cuando un pobre Se divierte Y otra vez allá en Barraca Esa deuda le pagué Siempre juntos Nos veían Esa amistad nos temía Y yo siempre lo tenía ¿Dónde estará? Balmaceda ¿Dónde estará? Pancho Alcina Yo los espero en la esquina De Suarecina Escuché hoy La barra viva Balmaceda Era todo para decir Que es mejor viajar Acompañado Igual que en carnaval A la cama en carnaval Hay que ir acompañado Porque la cama baila Y si estás solo Te tira En serio En carnaval baila Todo el mundo También en las camas Entonces Ojo Tengan cuidado De eso Cuiden Cuídense De este consejo A la cama En carnaval Hay que ir acompañado Yacintia dice Maravilloso recital Aplausos desde México Gracias Menaza ¿Qué pasa con la necesidad? Maravilloso Yacintia Yacintia También hermoso Esperando volver Nunca he llegado Llegado sin saber Nunca he partido Ya ves Amada Mis cosas están claras Mi ánimo Despejado Sin direcciones Si me besas aquí Pienso en otra hora Si el océano me llama Me aferro a ti A tu fragante boca Enamorada y loca Y el pobre océano Pierde sus orillas Estoy No tengo No consumo nada No olvido No recuerdo No perdono Toda la venganza Está en mis ojos En mis labios Inmensos Fuera del tiempo En mis tiempos Amores Fuera de la vida En mis sencillos versos Fuera del amor Bravo No consumo nada No hay que no consumir A verdurita Se refería a las drogas No porque tenga algo Contra la droga Pero me daba cuenta Que había un desenfreno Que si yo tomaba la droga Me iba a contagiar Del desenfreno Y podía ser uno De los muertos Por sobreloce Un desenfreno había Fue en el destape ¿No? Si Si Entrabas a una casa Estabas todo en pelota Nadie sabía más Entonces claro Se enfermaban Bueno en el 87 Era una época dura En el 87 Era una época dura En Madrid De consumo de drogas Si Entonces además Había crisis económica Una crisis económica Que hay cuando se ve yo No tan grande Como esta Porque venía Por ser un año En el 78 Si También había Mucha La heroína La heroína Sí Venía de trigrina Porque eso Está escrito antes Hablando de la heroína Llegó a los blancos Norteamericanos Antes era una cosa De los negros Entonces ahora El Estado Se está ocupando de eso Porque llegó a los niños De las familias blancas Mueren como moscas Y además Sigan a la heroína Por medicación ¿Por qué? Escuchen este razonamiento Norteamericano Porque los barritúricos Que les recomiendan Los médicos Valen más caro Que la heroína Entonces los tipos Ya están enviciados De los calmantes Ya están enviciados Y entonces compran heroína Supongo que un día Acusarán a las farmacéuticas De crimen contra la humanidad Están muriendo 100.000 personas 200.000 personas Mira Por medicación Sí Porque les dan opiáceos Y luego no los pueden conseguir Y le empiezan con heroína Tiempo viene enfermo En lugar de averiguar Porque la enfermedad tiene que yo Le dan opio Porque opiáceos Viene de opio Sí Es un derivo No No, no Son brutales Son brutales Bueno Los médicos actuales Tienen un protocolo Formacéutico Antes tenían El Bademecum Pero el Bademecum Era mejor Porque el Bademecum Venían las enfermedades Los síntomas De cada enfermedad Entonces Bueno Algunos usaban el Bademecum Y les iba bárbaro Pero tienen protocolos Si bien Hace así Dale 30 miligramos de esto Si hace así 40 miligramos de otro Si bostella 800 miligramos de no sé qué Un protocolo Farmacéutico Bueno Si alguno Necesita en el médico Los podemos acompañar ¿No? Hay que ir con guardaespaldas ¿Qué? Hay que ir con guardaespaldas Sí Por favor No, doctor De amenazas ¿Cómo? Que existe en Alejandra Amenaza ¿Qué digo en Alejandra Amenaza? Sí No, doctor Sí Y en particular También ¿Cuánto medio Me quemaron Como para morir Me matan Me critican Con tanto que te cuidamos terrorístico de puta vez no lo toleraré como personal que me muero contra la medicina alguien que quería el de querida si no será muy tarde las doce de la noche llegar querida estoy llegando como siempre gota a gota a fin de mes amor enajenado sordo quieto con tres peneques me siento dilantomas y diecisiete florines hacen que sea Freud a fin de mes mi amor para llegar pruebo volando me juego dos quiñelas recuerdo dos poetas amor y beso la cúspide de mi esperanza de volar cuando en silencio entre versos le pido a Dios mirar alas Dios para llegar hasta mi amada a fin de mes pequeñas alas muertas cielos de luz para mi mente alma un poco de alma Dios para llegar a fin de mes después pasan las horas y arañando un sentido llego hasta tus senos amor a fin de mes loco embrujado alegre enamorado por llegar que paso cambio de cámara cambio de brazos cambio de brazos lo comprendo pequeña en medio de tanta luz nadie será capaz de mendigar para verlas conocer querida sin saber hablaré de algo que conocemos todos sin saber cuando le quito mi amor es cuando más me ama cuando ella sueña con otros es cuando la deseo cuando estamos muy separados estamos juntos hoy soy el áspero sentido de los huecos todavía entre nosotros amada vive Dios sus carnes esponjosas impiden que te bese su boca plena a tu mirada no me deja gozar alégrate muchacha hoy no confieso nada solo vengo a cantar lo ya sabido lo inútil desesperados gestos de amor y tu belleza nada nada diré de lo que nadie sabe sin conocer solo hablaré de Dios de Dios entre tus piernas adelantándose a tu goce como si fuera de palabras del abrazo y te gracias a tu beso te estás llenas de las medias del universitario que te compras chau es que te te llenas de las medias que te A veces tu egoísmo me parte el corazón y sin embargo sigo ambicionando esta maravillosa, a mi entender, conversación contigo. Aunque para que eso sea posible yo tenga que llegar al borde mismo de la soledad. A veces, quiero decirte, te veo más obligada que apasionada, como si nuestra conversación fuese un paso necesario, obligatorio para tu vida y no una terrible, tremenda decisión. A pesar de haber clamado con todas tus fuerzas por una situación semejante a la que estamos construyendo, ahora te pasa como si no pudieras soportar bien la cristalización de tus propios deseos. Tu destino, antes de conocerme, estaba sellado. Un día, después de muchos intentos, lograrías enamorarte de un hombre y ese mismo hombre, propiamente enamorado de vos, te mataría. Quiero decirle que usted sabe que de mí puede enamorarse sin temores. Soy el hombre que ha decidido no matar. Ahora, claro está, usted, para que nuestro amor sea posible, tiene que abandonar la idea de suicidarse entre mis brazos. Salvados, salvados estos deseos absurdos de matarte y matarte, la conversación podría llegar hasta el mismo centro de la filosofía. Quiero decirle que tendremos tiempo para todo. Nos pasaremos dando vueltas alrededor de lo mismo durante largos años, hasta que un día la luz ilumine tus ojos y cierre los ojos de tu madre. Mis ojos para siempre. Mis ojos. Aquellos, aquellos ojos inmensamente abiertos, escrutadores y felinos, te imaginas, cerrados para siempre. Para que tú puedas volar, querida, el universo se quedará sin luz. No blasfemes, mi amor, no blasfemes, contra esta virtud inmaculada que te ofrezco. Aprieta contra mis palabras tus últimas esperanzas. Vamos a saltar hacia adelante, hacia un futuro que el hombre en general todavía no puede. Todo circula a velocidades más allá del sol. Un mundo donde todo retrocede. Porque más allá, sólo el vacío negro del sol agonizando. Un mundo, querida, donde todo el pasado se hace carne viviente. ¿Te das cuenta? Un mundo donde los viejos amores vengan constantemente a instalarse en nosotros. Donde nos persiguen los viejos fantasmas. Donde la vieja humanidad nos sobrecoge cada vez. Un mundo, querida, donde nadie podrá perder sus sentidos. Porque los sentidos ya fueron perdidos. Nada era tan terrible y tan maravilloso. Morir en tus brazos los días de fiesta. Entre finos alcoholes y ceras estridentes, todo ardor se desprendía de tus labios. Al crepitar salvaje de fuegos interiores, pequeñas bestias encadenadas al amor, tigre de una llanura incuestionable, nos hundíamos ciegos en la danza. No eran movimientos los que producíamos. Eran catástrofes, cataclismos inesperados y abiertos, violentos sacudimientos para iniciar la ceremonia. Si esta se llamaba a ese ir y venir de la locura, al desgarrarse alcohólico de la seda, un poema escrito en libertad era la fiesta. ¿Vos qué preferís? ¿Un patrón o un amante? Un patrón. Es menos peligroso. Allá, a ver. Sí. Querida, el impacto que te produjeron mis primeras cartas me hizo dudar acerca de seguir escribiendo de nuestra apasionante aventura por temor a dañar tu sensibilidad, tu orgullo. Tu silencio es aún más hondo, tu disociación más extrema. Tratando de ayudarte te diré que las últimas veces hablamos del dinero, de la relación entre el dinero y tu cuerpo y eso siempre te perturba de alguna manera espectacular. Tú hubieses preferido que fuese todo por amor. Si hubiese sido todo por amor, mi pequeña, ahora no habría ninguna necesidad de separarnos. Pero quiero recordarle, querida, que usted llegó hasta mí para volar y no para morir, como a veces parece que usted quisiera, pequeña y muerta de miedo entre mis piernas. No me deje, doctor, espere un tiempo más. Todavía no pude ni escribirle un poema a mi madre. Yo vine a usted, es cierto, porque quería ser como las grandes escritoras que no temen a nada. Esas escritoras que no mueren en la guerra. Esas escritoras que no sucumben frente a ningún amor. Esas que se ponen a llorar, solo en presencia de un poema bien escrito. No me deje, doctor, justo ahora, que había comprendido que usted no era el bramido del viento llamándome a la muerte, ni la superficie helada de los vientos donde al anochecer plasmaba mi locura. No dije que se fuera, solo que el tiempo se abre camino entre nosotros. Sí, el tiempo, doctor, claro, nuestro adiós, la propia muerte de nuestras cosas, doctor, nosotros y el tiempo. Gracias. 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 Mira, ya Atlas. Vamos. Dai, bien. Quiere. Activarían. Pero ya era millones de años no se refiere. cuando buscábamos en otros hombres y mujeres cuando buscábamos en otros hombres y mujeres señales que nos hablaran de nuestros deseos de nuestro perfecto batallar entre fantasmas vivencia de grandeza y gloria por rezarnos cuando buscábamos en otros horizontes caminos pasos que contuvieran nuestros amados pasos cuando buscábamos desesperados en un poema algún verso que resonara en nuestros versos era que nada buscábamos cuando buscábamos escribía poesía y nos besábamos porque sí hacíamos el amor y tampoco teníamos motivos nos pasábamos uno al otro con lentitud la enciclopedia universal de la poesía y sin leer las páginas caímos agotados caímos 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 agotados ay, ay, ay lo quería hacer definitivo caímos la verita la verita ven la verita ven la verita ven la verita ven muy bien querida ¿cómo te va? muy bien pensando en comida pensando en comida Querida, me encuentro a placer en esta situación de escribirte Comido, bebido, comido, comiñado Con la música a todo lo que da y sin poder escuchar, aunque lo deseara Otro ruido que el que producen secamente las letras de la máquina contra el tambor de negro humo Contra el cual las estrello Alguien dirá, él fue las letras de pasión Nadie en él moría cuando entonaba los poemas de amor Vuelvo desesperado los ojos, querida, para ver tanto cadáver inerte a mi alrededor Y me pienso con la crueldad que las guerras piensan a sus hombres En el vientre sagrado de la poesía, ahí deseo refugiarme para siempre En su vientre feroz, aunque me dejen sin comida En su vientre feroz, donde nadie habrá vivido sino un instante Quiero decirte, querida, que un sistema tan pequeño como es la vida de cada sujeto Y sus encadenamientos, gasta mucho más la ambición que la locura La locura es para familias mediocres Aunque después haya grandes locos Una familia holgada es aquella que permite la ambición en sus miembros en lugar de la locura Y nosotros, querida, hemos sido una gran familia Y hemos sido una familia mediocre Así que tendremos en nuestra familia grandes locos y grandes ambiciosos Hoy, como en los grandes momentos, me despido besándote con ternura Y mi pregunta, ¿sabes si es este libro que el doctor Menaza vino a presentar en Ibiza en el 96-97? Puede ser en el 96, será la segunda edición ¿Cómo crees? Me acuerdo Y Janet Cuellar saluda desde México ¿Quién? Janet Cuellar Hola Janet Bueno, a ver Está con la boca abierta Esto es lo que pasa, me parece Tiene un problema con la escritura Querida Encuentro estos momentos de nuestra relación Propicios para comenzar a decirte Cómo es que a mí me gustarían las cosas entre nosotros Y sin embargo Elijo el silencio entrecortado de mis versos Para no decirte del todo Para dar cabida una vez más A tu frondosa imaginación Sin la cual, debo reconocerlo Ya me sería muy difícil seguir viviendo Soy, mi querida señora El que quiso matar la paloma de la paz El buitre ensangrentado lleno de furia Por haber sido maltratado en el amor desde pequeño Por eso, en los encuentros mortales En la desavenencia nocturna del alma Allí puedo decirle los olores de las tristes mariposas muertas Antes de volar verdaderamente Esas almas sin destino Voladoras para recreación de algún espíritu volador Sin nada para ellas en ese arte de volar Quisiera, junto contigo amada Ser el estruendo mortal de la ineficacia Portero de la nada Del viento contra el viento Un ser confundido con las más airadas protestas de libertad Embelesado de no saber volver a ningún sitio Abierto después de la tremenda ineficacia En llamas multicolores Envuelto entre las razones de su odio La espero Malherido Lleno de horror por lo inevitable Envuelto en ramas Sacrificando algún olor Conteniendo la ira y el miedo El amor ha permanecido en mí Inalterable Lo sé En los odios y las envidias más fuertes En los desgarros más profundos Ahí anida la poesía No es a un imbécil liberado a quien se le entrega la poesía Sino a quien le costó la vida liberarse Es a quien se entrega la poesía Me ama cuando le muestro mi rostro ensangrentado Cuando en mi cara aparece la mueca de la muerte Me adora Gracias Silvídez con la presentación fue en un salón del Hotel Royal Plaza Puede ser, puede ser Puede ser Pero tengo a Aysén me he requerido No sabrá qué, ¿no? Aysén me he requerido Cuando el inconsciente me pide que olvide Reina Alicia Villarreal Salas Hola Salas Tu mamá es Salas, ¿no? Villarreal, ¿no? Villarreal Esto lo cantamos Hoy amo este dolor No Hoy amo este dolor que me hace sentir vivo Empecinados dolores clavándose en mi alma En mi corazón, lujuria, lacerantes y vivas En mi carne, veneno enamorado sobre mi tierra Es dolor del mundo Es dolor del mundo Me digo cabizbajo Son las sangrantes tripas de Occidente Son el silencio trapidante del Oriente Son los mundos quebrándose en mis ojos Son, me digo, los cadáveres desesperados Los muertos que recuerdan haber muerto para que en mi cuerpo viva la humanidad Las libertades, hembras muertas de amor Me llaman los gritos Dolor iluminado Y humano Y vivo Amante del vacío Canto Le pregunté si la vida era nuestra ¿De quién, querida, era la vida? ¿De quién este cerebro partido en mil? ¿De quién estos amores truncos caídos? La miré largamente a los ojos Y enamorado Volví a la carga Tus ojos, por ejemplo Son mis ojos La abierta luz de tu mirada Es mi luz Y así le pregunté hasta el fin Hasta la madrugada ¿A quién pertenecemos? ¿A quién pertenece nuestro amor? ¿Quién es el amo? El Señor El patrón de mis versos Ella, amable bestia No contestaba Su silencio La muerte en su silencio Cerraban las últimas cadenas sobre mí A ver, a ver, acá Quiero leer lo que dicen Pero no quiero leer lo que dicen ¿Quién es el relleno? No te hagan tiempo ¡Cruz! ¿Qué hagan tiempo puesto? ¿Puede aquí? ¿Puede aquí? A ver, ponele toco a la cruz A medida que voy entendiendo Querida A medida que voy entendiendo Lo que nos pasó Lo que hice que pasara Con mi vida en Madrid Estos diez años pasados Me quiero morir Cada vez más Y sin embargo Sé que no lo haré Y con el tiempo Terminaré recordando Con cariño y benevolencia A mis torturadores Algún poema rendirá homenaje También al mal Ya verás Cuando termine de desnudarme También saldrán corriendo Pero esta vez Impactados por mi pureza Nunca he sido tocado Sino por mí mismo Cuando ella me besaba En realidad besaba La imagen que yo proyectaba Amándome Sobre ella Siempre mentí, querida Siempre engañé Nunca dije exactamente Una verdad A nadie Ni a mi madre Ni a Dios Y si ahora quieres Que te diga la verdad Te la digo He mentido siempre Y no puedo ya Si no mentir Yo la cruz El no decir El no decir del todo El decir a medias Decirlo Pero metafóricamente Decir diciendo otra cosa Enredar Enrollar Desrealizar Forma parte fundamental De mi estilo La palabra me había comido el corazón Llegué a ser una llanura infinita De sinsentidos Habían desaparecido las normas Que mantenían unidas Unas palabras a otras La precisión dependía De imponderables La belleza Del azar Después Me encontré Con un montón De cocodrilos Y les dije Cómo era Que se hacían Los versos Y los cocodrilos Me dijeron Que sí Y se comieron Todos los frutos Que yo había conseguido Reunir Cerca de mí Después Pretendieron escribir Y se hundieron Sin más En sus remordimientos De cocodrilos Estoy vivo Estoy vivo Y eso es lo que cantaré Me de Termina cantando Valeria del Talón Donde la chica termina Termina cantando Estoy viva Estoy viva Alfonso Jurado dice Maravilla Desde Madrid Muy bien Un fanático de Madrid Tenemos Por fin Yo soy Pepe Por amor Capaz va a perder La lección Que un hombre Debe saber Gana Y también perder Cruz Si tú la engañas Ella podría Con sus mismos Argumentos Engañarte A ti también Y si tú Le pegas Porque es más Chiquitita Está permitido Comprarse Un revólver Pegarle Dos tiros Y decirle al juez Al tratar De matarme El cabrón Resbaló Y dos tiros Se pegó Recuerdo Ha venido A la policía Llorando Y con la cara Hecha una porquería Vengo A decirles Que mi marido Me entrega Cada día Hasta con bastón No seas Exagerada Me dijo La psicóloga Y el policía Dijo Lo tendrás Merecido Merecido Ahí desesperada Al darme cuenta Que nadie Me escuchaba Pensé seriamente Comprarme Un revólver Y al llegar A casa Matarlo Y adiós Cuando llegué A casa Él ya me Esperaba Con una escopeta Detrás de la puerta Él se acercó Para abrazarme Pero en realidad Quería matarme Yo tomando Incluso Saqué la pistola Se la puse En los huevos Y le disparé Y le disparé Después en mi casa Me duché tranquila Y me puse ropa Como para salir Pero me tumbé En la cama Y me sentía Muy libre Y al comprobarme Viva Creo que fui Feliz Cuando llegó El madero Yo saltaba En la cama Y decía En voz alta Mirad Qué maravilla Mirad Qué viva Estoy Mirad Qué maravilla Mirad Qué viva Estoy El policía Listo Dijo Que estaba Loca Y la fuerza De turno Me dio La libertad A partir De ese Momento Mis amigas Me admiraban Y los hombres Pobres hombres Me temían Y lloraban Dicen aquí Para no ser víctimas De las farmacéuticas Psicoanálisis Y medicinas Integrativas Esa es la fórmula María Barleta Es bueno eso Es bueno eso Es para los niños Sí Es para los niños A ver Sacate los zapatos ¿Cuántas pasas? Los zapatos ¿Puedes hacer que te lo zapatos? Sí Me hace mucho ruido Y nos podemos hacer ruido Bueno Soy el cantor Le dije sonriente No tengo nada que perder Solo mi tanto Así que usted y yo Podríamos besarnos Pisar fuerte A tierra Volar más alto Ya sé Que no es decente Amar la vida Tanto Eso Que no es sincero Honesto Quiero creerla para mí Que el infinito fuego Debe ser apagado El inquietante deseo Debe morir Sin embargo Usted y yo Podríamos Hundirnos Levemente En el abismo Llenar Todo el abismo Con mi canto Aunque en verdad Nadie lo quiera Vivir Vivir Podríamos mil años Yo sería el cantor Y usted Mi canto Bravo Bueno ¿Qué quieren? ¿Quieren más? Sí ¿Te arranco? ¿Y usted ha llevado el libro? No Hay un relato Hay un relato largo Que se llama Despedirme de la familia ¿De verdad? Sí Pero en dos por lo menos Venga Volver a escribir Volver a escribir Volver a escribir Para volver a sentir Que soy un hombre Por eso quiero escribir No un hombre atado A ninguna conciencia Repleta de poder Sino esta vez Un hombre en libertad Ja Con el tiempo Con el tiempo tendré que confesarlo todo Soy un nuevo estilo Y eso debe ser explicado por alguien ¿Quién mejor que yo? Me pregunto Cuando todavía no sabría ni cómo comenzar A mi izquierda Shakespeare A mi derecha Camarón de la isla La confusión A veces Quiere ser extrema Un tango en la radio Me lo dice claramente Estoy en Madrid La capital del reino Y al mismo tiempo La catedral del tango El tango y yo Somos una cosa seria Yo sé que algunos se dan con cada cosa Para poder escribir algunos versos Que me avergüenza mi falta de modernidad Cuando quiero decir que el tango No solo me apasiona Sino que me sirve de droga Yo escucho un tango Y enseguidita me pongo a escribir Cuanto más sentido el tango Mejor escribo El tango actúa sobre mí Como una droga alucinógena Para empezar Se me calienta la sangre Veo todo rojo No caben en mí En esos momentos Más que los colores de la pasión Entre que todo se nubla Porque cuando escucho un tango Siempre bordeo la muerte Y las ganas que yo tengo De dejarme caer Desde hace diez años Claro La realidad se transforma Por ejemplo Para no insistir en esta historia La realidad De golpe Cuando escucho tangos Tiene colores Los hombres y las mujeres Son hermosos Y la elegancia Me persigue Hasta en los sueños En definitiva Lo digo Mi droga El tango Mi único amor La poesía Después También me gusta vivir la vida Como los hombres normales Fumar Una que otra vez Emborracharme Hacer el amor Con las mujeres Soy un genio En todo Alrededor de quince mujeres Sin contar A las que yo Propiamente amo Cuidan Que no se desgaste Mi existencia A veces Claro Se producen tales encuentros Que se libera Una cantidad Tan grande De energía Que se produce Desgaste En lugar de cuidado No quiero dar ningún ejemplo Aunque la realidad Me tienta Siempre Un ejemplo a tiempo Me digo Puede ahorrarle varios años A un montón de personas Y enseguida Me digo También puede equivocar La vida de varias personas Haciéndoles perder mucho tiempo Mejor no ejemplificar nada Sino simplemente diciendo Que satisfacer a casi 20 mujeres No es algo que dependa Solamente del sexo Sino fundamentalmente De la imaginación No se deberá ser Ni brutal Ni dogmático Si una hace bien el amor Eso no quiere decir Que todas tienen Ahora que hacer el amor Si una de ellas Goza escribiendo De manera repetida Y continúa Su propio nombre Y continúa Y continúa Su propio nombre O bien La primera letra De su nombre Esto no significa Ahora Que tengamos que exigirle A todas las otras Que se transformen En escritoras Nada de eso No se trata De que un hombre Esté de alguna U otra manera Con 20 mujeres Sino que se trata De que un hombre Al borde De varias modalidades Diferentes Para hacer el amor Haga el amor Haga el amor Con lo que de 20 mujeres Goza O es capaz de gozar Y haciendo la cuenta total No se llega A dos o tres mujeres Es decir 20 mujeres Se terminarán reuniendo En dos o tres mujeres Para el goce Aunque sean mil Siempre serán Las formas Que las sociedades Actuales permiten Es decir A lo sumo Dos o tres Si se trata De la pasión Ella es Ardiente O frígida Más veces Frígida Que ardiente Y después Claro Hay formas Intermedias Mujeres normales O bien Lesbianas Decepcionadas A las ardientes Se las obliga Ser inteligentes Sociales A las frígidas Se las obliga Pasarse todo el día Haciendo el amor Al principio Fracasarán Y se quejarán De no ser amadas Lo suficientemente Lo suficiente Se les mostrará En ese momento Que el grupo De las normales Se conforma Con poder Un poco De cada cosa Se dan cuenta Entonces De que son Dos exageradas A las normales Explicarles Que ser normales En realidad Es ser mediocres Ellas ahora No se pondrán De acuerdo Casi nunca Todo lo que Le debería tocar A una de ellas Es ambicionado Por cada una De las otras Y así Sucesivamente Todas Envidian A todas Ocupadas Todo el día Y gran parte De la noche En eso Yo a veces Me encuentro Por casualidad Con alguna Con alguna Memorables En todos En todos Los casos Me parecen Envidiosas Y locas Nunca Consiguen Comportarse Como a mí Me gustaría Y claro Los encuentros Son raros Y a decir Verdad Fáciles De sobrellevar Alguien en mí Me dicta Siempre De una manera Ilógica El contexto Y al tiempo Lo que debo hacer Nunca consigo Llevarme bien Con nadie Cuando todo el mundo Va para arriba Yo voy para el costado Cuando todos caen Yo asciendo Como si elevarse Fuera lo único posible Cuando todo el mundo Se detiene Doy un paso más Cuando todos corren Me fumo tranquilamente Un cigarrillo A veces Parece que lo hiciera Todo a propósito Pero quiero explicar Que esas conductas Se me imponen Con tal grado De grandeza Que casi nunca Puedo liberarme De ser Esa diferencia Esa soledad Cuando a nadie Se le ocurre Hacer el amor A mí Se me ocurre Cuando ella Está a punto De morir Porque hoy Ya nadie Se dará cuenta De su deseo Yo le salvo La vida Y casi Sin darme cuenta Y ella Tiene conmigo Ahora el compromiso De recordarme Con ternura Y eso La hace feliz Cuando taponada Por su propia moral Cuando taponada Por su propia moral Y el mundo La condena A esa parálisis Yo Soy el asesino Que mata Delante de sus ojos Al demonio Y con mi pene En erección Permanente La llevo De la mano Hacia la bondad En el propio centro De la bondad Introduzco Mi pene En su corazón Mezclo Con desesperación Y alegría Mi semen Con su sangre Y la increíble Combinación Estalla Diamantes Y pólvoras Enamoradas Y la energía Del amor Librada Su propia Arbitrariedad La devuelve De nuevo Al movimiento Al lento Caminar Entre amapolas O bien Rodeada De rufianes Que enterados Del milagro Quieren Gozar Su goce Este tipo De situación Más complejo Que todos Los anteriores Hace que la mujer No solo quede Agradecida Y me recuerde Con ternura Sino que cree De verme La nueva vida Que tiene Con lo cual Las cosas Se complican Hasta no saber Donde A partir del milagro Ya será difícil No encontrarme A cada instante Con ella Tratando De devolverme El favor Y nunca Lo conseguirá Terminará Reprochándome Que no le dejo Devolverme El favor Para tenerla Sometida Yo Le explico Que su sometimiento Me sale muy caro Y ella Entonces Dice Que no la amo Le recuerdo Entre besos Y sonrisas Que ayer Estaba muerta Me contesta Que no sea Fanfarrón Que al fin y al cabo La que estaba preparada Para no morir Era ella Que cualquier hombre Hubiera podido Lo que yo El silencio Es para preguntarme En voz baja Si su maldad Es congénita O estoy otra vez Metido Sin saber En uno De sus feroces Juegos De amor Intentaré saber De qué se trata La próxima Grossería Que me diga Le pegaré Ella Se habría dado cuenta De algo Ya que En lugar de hablar Se tiró al suelo Y llorando Se cogía De mis pantalones Y parecía Que los rompería Frente al peligro Que eso significaba Me los quité Ella se abrazó A mis piernas Con fuerza Y me hizo caer De espaldas Al suelo Con algo De mala suerte Ya que De mi cabeza Con el borde De la cama Haciéndome Una pequeña herida Mientras ella Ahora Sin decir nada Trataba De comerme El pene Yo trataba De verificar Con mi mano derecha El tamaño De la herida Y mientras Comprobaba Se manchaban Mis dedos De sangre fresca Y yo Me limpiaba La sangre En sus espaldas Y el culo Hasta donde Llegara Mi mano Era incómodo Meterle el dedo En el culo Por lo tanto Me contentaba En ese momento Con pintarla De sangre Y apretarle Con furor Siempre contenido Porque soy un caballero Sus nalgas A mí Hacer el amor Me gustaba más Que discutir con ella Pero sin embargo Insistí Y le dije Te gusta Hacer el amor Conmigo Y ella Que ese día Estaba horrible Me contestó Con vos Vete a la mierda Y se dio media vuelta Y se quedó dormida Yo esperé media hora Y me la follé Como Dios manda Por la vagina Y ella Creyendo que era Solo un sueño Gozó como una loca Y mientras se corría Me dijo Que me amaba A la mañana siguiente Le dije Que la noche anterior Habíamos hecho el amor Casi dormidos Y que ella Había gozado mucho Y que yo también Y ella me dijo Que lo único Que me faltaba Que ya era lo último Que ahora También la violaba Aprovechándome De su sueño profundo Después Nos fuimos los dos A trabajar En el trabajo A ella le dijeron Que estaba luminosa Y a mí Que estaba tranquilo A la noche Cuando nos encontramos Le dije Que éramos dos farsantes Que teníamos engañados A todos Creyendo que nos amábamos Profundamente Y ella A no nadada Casi sin voz Me dijo ¿Y qué? ¿Acaso no es cierto Que me amas? Y enseguida agregó Para que yo no tuviera Tiempo a contestar ¿O acaso Que yo muera De vez en cuando Es suficiente Para pensar Que yo no te amo? Pensé Ir hasta la cocina A buscar un cuchillo Y clavárselo En la panza Después Me detuve En los posibles Gritos de dolor Que ella pegaría Y el escándalo Que se produciría Entre el vecindario Y estos pensamientos Me convencieron De que mejor Era dejar la conversación Para otro día Encendí un cigarrillo Y me serví Una copa De vino De Málaga Ella entró En el baño Y leas un poema Ella cada vez Gritaba más fuerte Seguramente hoy Terminarán viniendo Los vecinos Para ver qué pasa Un poema Gritaba Quiero que me recites Un poema Yo Tratando de convencer Al vecino De que no pasaba nada De que simplemente Ella a veces sueña En voz alta Y clara Parece que la están matando Pero no ocurre nada Pensé furtivamente Algunas frases Te mataré Te haré añicos Cuerpo de arena y sal Tu hermosura Me tiene encandilado Tus tetas Como dos soles Que me enceguecen Para siempre Tu voz Salvaje Entre los soles Canto de aguamarinas Y topacios Sangrante murmullo Lleno de porvenir Tus piernas Como sables Hundiéndose en el mundo Tus muslos Como cántaros Tu sexo Como agua Tu sexo Como agua Tu sexo Como agua Ella Avergonzada ahora Por lo del vecino Me preguntó Si me pasaba algo Le dije que no Que ahora Estaba más tranquilo Que estaba tratando De ver Con todas mis fuerzas De decirle El poema Que ella me pedía Está bien Dijo ella Mientras se volvía A recostar En la cama A mi lado Eso del poema Podemos dejarlo Para mañana Pero ¿Me puedes decir En qué estabas pensando? Y yo le dije Hubo una vez Sobre la tierra Un hombre Que no podía más Y sin embargo ¡Eh! Pero vos siempre Hablando de vos mismo Amor Le dije Apretándole el cuello Con las dos manos Y le besé La boca entreabierta Y dejé que mis manos Perdieran la violencia Contra su propio sexo Ella No hacía otra cosa Que llorar Reírse Gritar Revolcarse Como si revolcarse Fuera un entretenimiento Pidiéndome Entre contorsiones Y suspiros Que no la deje sola Que la perdone Que la esclavice Para siempre Que la mate Que la quiera Aún un poco más Que la reviente En esos momentos Separo un poco Su cuerpo De mi cuerpo Y enciendo Un cigarrillo Para que ella No piense Que lo único Que yo quiero de ella Es garchármela Le pregunto Si quiere un vaso De agua Y aparento Estar muy inquieto Por no poder Crear un poema Solo para su cuerpo Ella En estos casos Queda como mimosa Con una excitación Que se muere Pero su dignidad Le aconseja El camino Del diálogo Tranquilizador Te dije que no importa Que puede ser mañana Yo Hago como que no la escucho Y me voy acercando lentamente A la máquina De escribir De camino De camino Hacia la máquina Le acaricio Los cabellos Y apoyo Delicadamente Pero con firmeza Su cara Contra mis genitales Ella Tiembla Yo enchufo La máquina Y escribo Lo siguiente Bien amada Esta noche Te escribiré Un poema Y eso Será el amor Verás Como Tu carne Antaño Silenciosa Canta más alto Aún Tus propios sentidos Que el diálogo Enfermera de médico Sin frontera Gracias Bien amada Esta noche Te escribiré Un poema Y eso Será el amor Verás Como tu carne Antaño Silenciosa Canta más alto Aún Que tus propios Sentidos Verás Como mis huesos Se parten En tus brazos Como mi sangre Vuela Para calmar Tu sed Verás Te lo aseguro Fuego Por todos lados Brasas ardientes Estrellas Luciérnagas Feroces Pequeños Soles Embrutecidos Por el calor Verás Amor Mi bien amada Incendios Fulgurantes Le dije No te conformará Del todo Y ella Acurrucada Vení mi amor Deja de tonterías Me estoy muriendo De frío Estoy helada Bravo Bravo Uy Uy ¿Qué? Nada Se corta Pero cada vez que agarró La máquina O se corta No 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 se corta Bueno Este es Alcalá de Ná Es Que vamos a hacer Un concierto Musical Un concierto Poemas cantados Poemas cantados Alcalá de Ná Bueno ¿En la calle ¿En dónde? Es la Junta Municipal De Distrito 4 Calle Calle Paz Número 15 Va a cantar El Tremón Virginia Cruz Y quema Y quema Perdón Quema Fíjate Y si lo voy a enviar No Te he negado A siempre Es que es así Hijo Ay Bueno Terminamos Gracias Muchas gracias Ahorabuena bastante Bien 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 Bien